Me dijeron, ¿cuánto me cobras por eso? Le dije, le cobro dos mil dólares. Órale, se lo hice, acabé en un día, dijo, no, eso es mucho dinero, yo no te puedo pagar eso. Pues se lo tumbo a la chingada y chingue a su madre y chingue a su madre otra vez.